hola mi nombre es alejandra de vitralisima vidrio y manualidades el día de hoy les traigo una manualidad hermosísima vamos a realizar estas florecitas con una técnica que se llama fusing glue que es muy nueva aquí y nosotros la vamos a mostrar para que ustedes aprendan espero que les guste que se animen a hacerlo comenzamos los invito a ver los materiales bueno para comenzar lo que tenemos que hacer es empezar a hacer los moldecitos como vamos a hacer esto en estas laminitas de mdf como yo les decía al inicio del programa esta es una técnica muy nueva en colombia casi no se usa entonces conseguir los moldes es muy difícil pero los podemos hacer nosotros mismos es simplemente coger una laminita de mdf le vamos a transferir el diseño que nosotros queremos y luego puede ser con un cautín o con un taladrito vamos a empezar a hacerle la forma y listo es muy sencillo realmente de hacer teniendo esto teniendo los moldes lo que vamos a hacer ahora es empezar a darle forma a nuestro alambre con los moldes entonces siempre vamos a dejar aquí una un pedacito de alambre afuera y doblamos para empezar a elaborar la forma simplemente seguir el molde que tenemos es sencillo no es tan difícil con un alicatico le podemos dar vuelta siempre que haya que hacerle torceduritas al alambre así luego aquí vamos a acomodar la lámina como nos queda a nosotros más cómodo para poder trabajar aquí volvemos a doblar si a ustedes les queda más fácil pueden arrancar un pedazo grande de alambre para poder seguir el diseño acá volvemos a doblar y así vamos a ir siguiendo todo el contorno del molde no nos va a quedar perfecto esto simplemente es como una base que tenemos para poder hacer el moldecito no nos tiene que quedar exactamente igual a como está vamos a llegar hasta el final y listo retiramos y ahí ya tenemos la florecita esto es un tulipán luego vamos a tomar el molde detallito con las hojas y vamos a seguirlo también ah bueno antes de eso tenemos que cerrar la flor para que no se nos mueva más entonces ponemos y pues giramos el alambre para que no se nos vaya a mover más ahí lo aseguramos y cortamos la puntita o la podemos doblar como ustedes prefieran listo teniendo ya asegurado nuestra primera parte ponemos y seguimos con el molde entonces aquí lo mismo que hicimos anteriormente doblamos acá hacemos lo mismo aquí ya podemos cortar para que se nos haga más más fácil aquí nuevamente giramos y para asegurar la hoja en esta parte lo que vamos a hacer es darle vuelta ahí al alambre bajamos y ahí ya tenemos asegurada la hojita y continuamos si se dan cuenta no queda exactamente igual al molde pero es una guía que tenemos claramente si esto lo podemos hacer a mano alzada pues maravilloso pero pues obviamente va a ser mucho más difícil aquí hacemos lo mismo seguimos el contorno sin problema volvemos a asegurar la hojita y listo ahí tenemos ya listo nuestro tulipán con la misma con el mismo moldecito podemos como planchar un poquito para que no nos quede tan levantado ahí vamos poniendo y vamos organizando listo esto lo que vamos a hacer es en un pedacito de vidrio vamos a humectarlo eso sí con un poquitico de jabón líquido para que luego sea muchísimo más fácil despegar que no se nos va a quedar pegada la silicona ahí y al levantarlo se nos daña el proyecto entonces ponemos jabón líquido y pasamos a rellenar con la silicona es muy importante que la pistola esté previamente conectada para que fluya muy bien la silicona y que no se nos vaya a quedar como como floja en alguna parte y nos queden parches entonces acomodamos y comenzamos podemos tener para que nos quede porque pues si se dan cuenta queda levantado entonces sostenemos y empezamos a aplicar siempre vamos a hacer la aplicación por encima del alambre para que pegue y empezamos a rellenar ya poniendo el primer pedacito podemos soltar la base también es muy importante que tengamos una pistola de silicona pues buena porque hay pistolas que después de cierta aplicación se empiezan a a enfriar cuando va saliendo la silicona entonces se va poniendo súper duro ahí vamos siguiendo todo el contorno del diseño que hemos hecho que no nos queden espacios no importa si se hacen burbujas en el caso en el que se les llega a acabar la silicona como me pasó a mí van poniendo bueno aquí todavía no la podemos meter pero apenas vean que hay espacio para meterla la ponen para que ella se vaya calentando como les digo y no vaya a quedar con parches esto porque lo ideal es que nos quede bien lisito podemos hacer miles de diseños con esto también vamos a aplicar soltamos ponemos más silicona si es necesario y vamos quitando los hilitos para que no se queden por ahí como les digo esta es una técnica que es muy nueva esta técnica la inventó una señora llamada Maggie en Argentina hace unas cosas muy bonitas listo ahí hemos terminado de rellenar le damos tiempo de que seque ustedes saben que la silicona caliente pues seca muy rápido y ella se va aplacando continuamos con las hojitas entonces con otro pedacito de vidrio ponemos y hacemos las hojas presionamos organizamos y hacemos las hojitas siempre es muy importante esto no se las puede olvidar porque si ustedes no ponen la silicona por encima del vidrio pues al levantarla va a quedar todo pegado sobre el vidrio y no hemos hecho nada entonces siempre es importante que les quede encima del alambre vamos a rellenar listo esta la hemos terminado vamos a dejar secar esta pues es una una de las formas sería este tulipán que ven acá y podemos hacer también estas violeticas que es muchísimo más sencillo como lo hacemos simplemente tomamos un pedacito de alambre arrancamos ponemos sobre el vidrio y como lo vamos a hacer entonces hacemos una gotita en la punta y luego a un lado y al otro y así vamos a ir rellenando todo el alambre aquí deben dejar un espacio entre cada uno de los pétalos llamémoslo así de la violética porque la silicona se esparce y pues al esparcirse se pueden pegar unos con otros entonces debemos dejar un espacio considerable es muy sencillo de verdad que es muy fácil y se hacen cosas hermosas listo ahí vamos a dejar secar esto súper bien para pasar a pintar con las lacas vitrales la laca vitral ustedes saben que las podemos conseguir en estas presentaciones en cualquier papelería desde la más grande hasta la más pequeña en todas partes las vende pero también las podemos hacer entonces si ustedes quieren en nuestro en nuestras redes en nuestras páginas hay tutoriales donde les enseñamos cómo hacer la laca vitral es mucho más económico y muchísimo más fácil pero si no pues ya las venden hechas bueno listo esto esperamos a que seque muy bien ya la parte de arriba está seca levantamos con muchísimo cuidado aquí abajo creo que ya también está lista por eso es importante que apliquemos en el vidrio jabón líquido para que sea mucho más fácil despegarlo y no se nos vaya a dañar y ahí vamos quitando despega súper fácil eso sí con mucho amor no porque si lo hacemos de una pues se nos puede dañar bueno aquí ya tenemos el tulipán ahora que vamos a hacer pintarlo tomamos entonces la laca y con un pincelito empezamos a dar en goticas empezamos a ponerle en goticas no puede ser pincelado porque esta laca vitral seca muy rápido entonces vamos a empezar a aplicar en goticas podemos mezclar colores si queremos podemos ponerle con blanco haciendo un tipo de degrade queda muy bonito vamos a pintar todo el el tulipán que hicimos vamos a ir aplicando a esto antes de que seque si ustedes quieren a mí me gusta mucho como se ve si pueden ver en estas que tenemos acá le aplicamos les ponemos brillantina y se ven súper bonitas bueno así vamos a llenar toda la la florecita y luego vamos a pintar obviamente también las hojas de un color verde este alambre ustedes lo consiguen en muchos tonos y es muy maleable es muy 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 blandito suavecito el alambre si no lo consiguen fácil en cualquier parte no tienen que buscarlo en grandes ferreterías o en papelerías muy grandes porque no lo conseguimos así en cualquier parte bueno terminamos de pintar esto y vamos a pasar a pintar luego las hojitas cuando ya tenemos pintadas entonces las hojas y esto si quieren este también lo hacemos en ramilletes de tres para que se logre ver como el que tenemos aquí luego entonces vamos a adornarlos entonces en una macetica como esta o en esas maceticas de barro que venden súper bonitas hay unas que les hacen decoraciones les ponen pepitas cositas se ven muy bonitos entonces en esto vamos a poner un pedacito de arcilla yo generalmente le pongo siempre un pedacito de papel periódico o de cualquier papel que ustedes tengan así ayudamos a reciclar también ponemos papel para no utilizar tanta arcilla esta arcilla después de que la usen como ustedes ven aquí yo ya he usado entonces luego con papel de este de cocina lo enrollamos súper bien para que no se nos seque porque esto en un segundito le da aire y se seca entonces empezamos a sacar sacamos una bolita de arcilla no hay que amasarla mucho no es mucho lo que hay que hacer yo no la dejo completamente redonda la dejo así como ovaladita con puntica y la metemos ahí si ustedes quieren pues que les quede más alta entonces o meten más papel o le ponen más arcilla eso no tiene pues como mucho mucha ciencia ese pedazo luego de esto la vamos a adornar con papel seda y con este cancán que encontramos obviamente en cualquier lugar donde vendan telas esto lo vamos a utilizar así lo ponemos ponemos la florecita y vamos a cerrar así digamos que esta iría en este caso así lo cerramos y luego vamos simplemente a amarrarlo con cinta de tela como las que la que le mostramos en los materiales esto lo pueden adornar así y si ven obviamente que esto les queda muy largo pues cortan según la medida que ustedes necesiten para que se vean las hojitas y si de pronto esto les llega a quedar muy cortico lo que pueden hacer es simplemente toman otro pedacito de alambre se lo agregan para que les quede más alto o otra opción que tenemos para no utilizar esto es simplemente poner la florecita y en en estas tiendas donde venden flores artificiales y todo esto venden un musguito que le podemos poner acá y listo queda nuestra manualidad lista como la que ustedes ven acá muy bonitas son muy decorativas se las podemos regalar a alguien a estas amigas que trabajan en empresas que tienen escritorio se les ven súper bonitas entonces espero que se animen a hacer este proyecto y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroa vitralisima en facebook nos encuentran como vitralisima vidrio y manualidades en youtube estamos como vitralisima vitrales y nuestra página es www.vitralisimavitrales.com nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!